Muy bien, la segunda propiedad del mínimo común múltiplo y máximo común divisor viene a ser lo siguiente, si el máximo común divisor de A y B es un valor D, significa que tanto para A y para B va a haber un valor P y Q, que el cual al multiplicar su máximo común divisor, que es D, esto corresponde hallar el valor A y hallar el valor B respectivamente. Esto nos da algo muy importante, por lo tanto, decimos, el máximo común divisor de A punti coma B será igual al máximo común divisor, ya no de poner A y B, sino de poner A como P de y Q de a B. ¿Esto qué significa? Que el valor constante, que es D, le ponemos afuera, viene a ser D multiplicado por el máximo común divisor, ¿de quién? De P y Q. Eso vendría a ser el análisis. Por lo tanto, o entonces, podemos afirmar que el mínimo común múltiplo es igual de A y B, de A punti coma B, es igual al valor de común, al valor de multiplicado por P y Q. Pues, esta propiedad debemos recordarnos. Si yo saco el máximo común divisor de un valor, va a salir un valor para todos igual. Esto, ¿esto qué significa, profesor? Que va a haber un valor P para A, que multiplicado con D, da A, y un valor Q multiplicado por D, que va a dar B. Ejemplo, veamos. Ejemplo. Profesor, el máximo común divisor de 8 y 12, entonces será igual. Miren, al máximo común divisor, descomponiendo factores iguales, es el 4, 4 por 2, punti coma, 4 por 3. Esto significa que ese 4 saldría fuera y es del máximo común divisor de 2 y de 3. Entonces, profesor, el mínimo común múltiplo de A y B, de 8 y 12, será igual a 4 veces, ah, 4 veces, profesor, el valor de 2 por 3. Ahí está, 2 por 3. Dándonos una respuesta de 2 por 3, 6, por 4, 24. Ahí está. Hasta aquí, ¿se entendió, mi querido amigo? Esto es la Academia Dino. Clase personalizada.